Cásate conmigo, mi amor. Mi amor. Ahora sí que vamos a ser millonarios. Mira, papá. Ay, mi amor, no me lo creo. Esos terrenos aquí valen más de 150 millones de dólares. Mira por acá, mi amor. Quiero pasar mi vida, envejecerla a tu lado. Ay, mi amor, no me lo creo. Estoy más que enamorado de ti, mi amor. Naldo, su hija va a estar en la mejor hermana que tiene. Yo sé que sí, que se le dé buen amor, que se me va a querer. Mira, y lo bien que lo hace Dao. Míralo cómo se vende, seriecito, como que sí, de verdad, que está enamorado. Sí, Naldo, mire, como sé que a ustedes les gusta su campo acá, miren. Nos gusta el campo, con cap club y de todo. Mira como vine con el anillo, mi amor. Yo sé que vamos a hacer. Ay, mi amor, no, yo sí sé que vamos a ser felices. Sí, mi amor, no me vas a dar un abrazo, mi amor. Ay, mi amor. Gracias, te amo. Naldo, voy a hacer un juramento aquí con usted. Su hija va a estar en la mejor hermana, como le acabo de decir, ¿ven? Ya se apago acá. Papi, me voy a casar. Claro, claro. Nos vamos a casar. Ay, mi amor, no me lo creo. Yo sé que vamos a ser felices. Claro, con una familia unida. Sí, Naldo, excelente. Yo estaba calculando algo ahora mismo. Ya, mi amor, tú vas a ser mi esposa. Naldo, entonces, todo este terreno aquí es de ustedes. Sí, todo este terreno es de nosotros. Lo heredé, era de mi abuelo, lo heredé por mi papá. Sí, todo eso es de donde entramos. Todo, todo nos pertenece. Wow, pero, ¿y por qué ustedes viven aquí en estas condiciones? Eso se le ve que vale mucho dinero. Ay, sí, esto tiene un valor muy grande. Realmente. Y yo como que no estoy en que este terreno se venda. La querida, ¿le han dicho para comprárselo? Oye, que sí, que mi amor, nos han ofrecido hasta 200 millones de dólares. Wow, millones de dólares. Este plan de verdad que no está funcionando. Suena un poquito chistoso a lo mejor, mi amor, pero en verdad tiene un buen valor para una persona con visión y esto aquí. Realmente. Sí, tiene buena, se tiene buena visión. Y miren, Aldo, le voy a decir una cosa también, ya que eso es como, por lo que veo, es como algo familiar de ustedes, el valor de estos terrenos. Lo mejor que está haciendo su hija es casarse conmigo humildemente. Claro. Porque yo no soy una persona interesada y ella da para casarse con alguien o a lo mejor llegó en algún momento, algún prometido, que quizá la quería por el interés, nada más. Y lo han intentado realmente. Lo han intentado. Claro, porque yo respeto su opinión, ella se ve que lo quiere a usted, yo también lo quiero. No, y que si este terreno vale 200 millones de dólares, pueden venir muchas personas aquí supuestamente enamoradas. Sí. Pero ella está conmigo, nada más. Claro. Mi amor, entonces mira, tengo unas fotos ahí en el teléfono para enseñártelas ahorita de la boda, de dónde nos vamos a casar, mi amor. Tú sabes que yo no tengo mucho dinero, como tú tampoco, mira las condiciones en las que ustedes viven. Lo importante es, al final, que no casemos. Mi amor, entonces, espérame allí, si tú quieres, déjame yo hacer una llamada. Ah, está bien, mi amor. Sí, para un asunto ahí de unos negocios. Está bien. No dura mucho porque tenemos que estar ahí en la boda. No, amor, ven. Te amo, mi amor. Sí, mi Ginaldo puede ir contigo ahí mismo y esperarlo. Vamos, papi. Vamos, vamos entonces. 200 millones de dólares, oye, le han dado. Y ella es tan campesina que no supo ni decir 200 millones de dólares. Estaba diciendo, dije, mil dólares. Pero yo entendí si bien 200 millones de dólares, que van a ser mí. Dale para acá, ven, Wendy. Ah, ok, espérate. No, la verdad, Dauri, que tú estás para hacer novela, eh. Dilo, duro. ¿Tú sabes lo que yo estaba pensando aquí ahora mismo? ¿El qué? Que deberíamos de estar en una página ahí que se llama Dauri Phil, como que hacen contenido para Facebook. ¿Verdad? Pero no solo tú, yo también. Sí, no, ambos, porque mira nada más, Wendy, mira. Mira esa idea de pedir matrimonio a una campesina. Wow. Eso es Capco, mira cómo ellos tienen esto aquí lleno de Capco. Pero mira. Mira, cuidado si te puyas. Esto parece una ancla de un barco. Y así es que la tenemos, anclada. Oh, mira. Wow. No lo hubiese calculado así, no, desde ese punto. Pero ¿y de dónde te surgió a ti esa idea? Porque yo no te dije a ti esto. No, no, ven, pase, que tú sabes que yo tengo mucha creatividad. Yo llegué así por no darle el anillo, venía con la vela, vi el Capco, y le quité una hoja al Capco. Pero mira, bueno. O sea, como ellos tienen un sentimiento con esto del campo, que tú les llegues así con eso. Al viejo le gustó mucho. Wow. El viejo está enamorado de mí. Oye, el viejo me quiere más cuando viene a ver que la misma Leticia. Ajá. Sí. No, es que tú estás haciendo tus cosas bien. Ya, ya, Wendy, pero ya, vamos a darle banda a eso, que el objetivo es, el objetivo es yo casarme con ella para vender todo esto. Yo presencié todo ahí, muchacho. ¿Qué te dijo el abogado? ¿Cuánto vale esto más o menos? Yo hablé con el abogado. A un precio sin negociación, nada más por salir así del paso, que ellos se ganan lo que yo tengo que ganar. No, él me tiró un aproximado como mínimo, 150 millones de dólares. ¿Cuánto? 150 millones de dólares. ¿150 millones de dólares? Pero mira. Wow, nada más de pensarlo, me da teriquito. Y eso que fue el mínimo, que es negociando, negociando, se llega a 250 a 300 mil dólares. Es que hay mucho terreno, mire, todo eso, talla de Saloma. Claro que sí. Esto queda duro aquí para una villa, un club de golf. Aquí se puede hacer hasta 20 tallos de fútbol fácilmente. No, claro, con una persona que tenga ideas, sí. Sí, pero tú y yo no tenemos idea para eso. No, nosotros, el dinero. El dinero. Yo no quiero venir para el campo, ¿a qué? Yo tampoco, con 150 millones. Tú sabes todo lo que hacemos tú y yo. Entonces, ¿para cuándo es la boda? Eso tiene que ser lo más rápido posible, porque ya yo estoy hablando de un abogado. Estamos a ley de minutos. Vamos a llegar para la junta. ¿Hoy mismo lo van a hacer? Sí, hoy. A poner a que firme, aunque después se haga la fiesta más adelante, pero hay que poner a firma hoy. Ay, 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 ay. Para allá yo empecé a tener derecho y ya luego vemos cómo, qué plan nos ingeniamos. Mira, para que ellos partan de este mundo. Eso tú me lo dejas a mí. En eso que yo soy profesional. Bueno, está bien, entonces, déjame llegar, que yo les dije que me esperen allá en la casa. Pero, ¿y no va a necesitar padrino? Ponme ahí de padrino, entonces, de acuerdo, porque me imagino que tienen que firmar a los padrinos. No, eso lo vamos a hacer de una vez. O si necesitamos, yo te tiro un, yo te digo. A todo, entonces, dale. Porque no quiero dejar tampoco mucha evidencia. Nadie se va a dar cuenta, ni siquiera, que estamos casados. Ok, eso es callado. Eso nada más para que lo sepa, es para los requisitos. Para los requisitos, es un requisito de vender todo esto aquí, es nada más. Ya. Dale ahí, Wendy, entonces. Bueno, tú sabes, entonces. Cuídate, man. Mantente activo, que cualquier cosa te voy a tirar. De que ese teléfono vibra, yo lo tengo en la mano, muchachos. Dale. A todo, dale. Sé, Dauri, un profesional en eso. Yo no me equivoqué en ese plan con él. Manita, adivina. ¿Qué pasó ahora? Tu hermana se va a casar. ¿Cómo así que te vas a casar y con quién? Claro. ¿Cómo que con quién? Sí, ¿con quién? ¿Con Dauri, con quién más? ¿Con Dauri, el chamaquito que tú conociste hace una semana? Sí, ¿qué? Dios mío, hermana, pero tú no conoces a ese muchacho bien. Claro que sí, que yo lo conozco. No, ya que nos vamos a casar, dime. Guau, Dios mío, pero incluso, mire, el anillo está mal puesto, está. Ay, no, esa hay que va, manita. No, hermana, pero, ¿y es en serio? Claro. Ese, el Dauri, ese, él anda con Wendy, ¿verdad? Claro, son muy amigos de Wendy. Hermana, yo estoy por pensar que esos dos tienen un plan. ¿Cómo un plan? Dime, hermana, tú sabes que aquí han venido muchos, que solamente le interesa esto aquí. Sí, pero Dauri no es así, créeme. Pero él ama y yo lo amo. Guau, Dios mío, pero es que él anda con Wendy y todo el mundo conoce a Wendy. Pero Wendy es muy buena persona y ellos se llevan muy bien. Dios mío, hermana. ¿Pero qué es lo que pasa? No, no pasa nada, pero yo estoy, que me opongo a esa boda, yo me opongo. Pero es que tú no te puedes oponer porque ya yo me voy a casar, dime que no está. No, yo voy a hablar con papá porque él no puede aceptar eso. ¿Con papá? Claro, ¿qué fue ahora? Pero papá ama a ese tipo, porque yo creo que él te ha más enamorado de ese muchacho que yo. Y tú sabes que papá es muy jodón, que no quiere a nadie y a él lo quiere. ¿En serio? Para que sepa. Ay, Dios mío, pero quítate ese pañuelo también y ahora. Ah, espérate, ¿te molesta mi pañuelo? No. Una sorpresa que tú quieres. Tremenda sorpresa. Sí, mis boys, pero tu hermana se va a casar. ¿Pero por qué tú no te emocionas? Ya yo te dije ya, él no me agrada a mí. Dauri no me agrada. Y Dios quiere y yo esté equivocada. Ah, ya. Te estoy entendiendo. ¿Qué pasó ahora? Qué bueno que me entienden. Ojalá y me... Ay, Dios, ojalá y no se case. Estoy entendiendo que tú lo que eres es una envidiosa y egoísta. Claro que sí. ¿Parece que te molesta que yo me vaya a casar con Dauri? ¿Que me molesta? Claro, porque mira cómo tú estás. O sea que tú estás insinuando como que a mí me interesa a él. Pero yo estoy haciendo eso por tu bien, hermana. Ah, bueno, eso lo dijiste tú. ¿Quién sabe? Porque tú sabes que el amigo de Wendy lo tiene vigiladito ya. Ay, Dios mío, Dios mío, señor. Es más, yo ni nada te voy a decir, Leticia. Es que no tienes nada que decirme, hermana. Solamente alegrarte porque tu hermana se va a casar. Guau, qué alegría, mira. Bueno, mi amor, sigue con tu egoísmo. Me voy, te voy a dejar sola. Como has estado siempre. Mira a ver si tú agarras y te buscas a alguien que te haga compañía, porque ya estás bueno, ¿viste? Dios mío, señor. ¿Y qué es lo que le pasa a Leticia hoy? Leti, hola, cuñada. Hola. ¿Qué tal usted? Bien, ¿y cómo que cuñada? Oh, pero yo soy novio de Leticia. Sí, pero ustedes tienen una semana. Era novio de Leticia. Ya soy su esposo. Le acabo de pedir matrimonio. Ya nada más tenemos que ir a firmar para la junta. ¿En serio? Sí, y Sinaldo quedó encantado. Sinaldo que esté encantado. Somos cuñados ya. Me puede decir cuñado a confianza humanita si usted quiere también. Pero en su sueño, ¿verdad? Guau, ¿cómo así? Claro. ¿O usted cree que yo no sé cuáles son sus intenciones con mi hermana? Amarla, quererla, envejecer junto con ella. Guau. ¿Usted cree que yo soy ingenuo, verdad? No, yo no he dicho eso. Mire, escuche bien lo que le voy a decir. ¿Usted cree que por el hecho de que nosotros vivamos aquí en el campo, somos campesinos y que no conocemos nada sobre el mundo ni sobre el tipo de persona que usted es? ¿O usted no cree que yo sé cuáles son sus intenciones en realidad? ¿Cuáles son mis intenciones? Oh, mire. Esas son sus intenciones. ¿Pero cuáles? Oh, el terreno no lo veo, está ciego. Eso ya, déjeme hacerle un video a ver. Dios mío, pero ¿qué? Esas son mis intenciones, cuñada, según usted. ¿Qué? Claro, es lógico. Usted es amigo de Wendy, ¿verdad? Y mira, se ven bonitas las intenciones. Y como usted lo sabe, esas son mis intenciones. Porque Wendy quería hacerme esa jugada a mí. ¿Y sabe algo? ¿Qué? No lo logró, así mismo le va a pasar a usted. Usted no va a lograr nada con mi hermana. Permítame decirle, ya que usted se pone en ese formato y según usted, esas son mis intenciones, para que salga de duda, esas son mis intenciones. Así ya tenemos la carta encima de la mesa. Y no tengo que estar jugándole una careta a usted. Con que se la juegue a Leticia y a Naldo es más que suficiente. Usted no es nadie, ella es la hermana mayor y Naldo es el papá. Así es que su opinión aquí no importa. Ya ella tiene el anillo, nada más tenemos que irle a la junta para que ella filme. Y todo esto aquí va a ser mío, así mismo. Mi hermanita, porque no sabe nada sobre la vida. Y ni lo va a saber. Incluso, hasta el anillo mal le puso, buen idiota. ¿El anillo quedó mal? Ay, de que usted no lo sabe. Y tú considera a lo mejor que yo lo hice de manera que no fue intencional. Es para que más o menos se la lleve y hay un dios ahí, no ven que me castigue. Que al menos él ve que lo estoy haciendo de burla. Así es que mira, usted va a tener, como dicen por ahí, la queso. Usted va a tener queso por también. La que soporte. Así mismo, como dicen los niños, metido en el TikTok. Así es que, ¿para dónde salió Leticia? No, yo no sé, investiguela. Bueno, si no está aquí en esta choza, debe de estar en la segunda choza. Que ustedes los que viven en choza, donde tienen un terreno ahí, que fácilmente, mínimo por salir del paso, pueden dar 150 millones de dólares. Y adivinen por qué yo sé eso. No, lógico. Porque ya lo tengo vendido, solo me hace falta una firma. Así es que se me cuida y va a tener que soportarme usted a mí aquí. Ay, Dios mío. Amor, mira, ¿olvidaste la mochila? Ay, mi amor, gracias. Ay, Dios mío, que tengo otra cabeza loca. Es de emoción. Ay, mi amor, mira, no digo yo, mira. Me pullé un poco ahí con ese Capco. Ay, hombre. ¿Te gustó? Mi amor, ya que estamos aquí solos. Mira mi creatividad, donde te pedí matrimonio, como un Capco. Me encantó. Y una bengala. Tú eres el mejor, mi amor. Sí. Mira, Inaldo. Oh, anda por ahí atrás. Ah, ok, amor, mira, tenemos que irnos ya. ¿Cómo así irnos? ¿Para dónde? Para la Junta. No entiendo. ¿Para qué? Mira, mi amor, ese anillo, ¿de qué? De un compromiso. Tenemos que firmar. Pero todavía, mi amor. No, mi amor, es que mira, yo estaba calculando, mira, hoy es viernes, entonces hay fin de semana largo. Hasta el miércoles la Junta no le van a dar la apertura. O sea, va a estar cerrada. Vamos el miércoles, mi amor, no hay problema, no importa, yo puedo. Es que mi mamá todo el tiempo me decía a mí que cuando se le coloca un anillo a la mujer debe de ser firmado ahí mismo. ¿Tú no te has fijado que cuando se van a casar ahí mismo en la boda, ellos filman? Sí, mi amor, pero es que dime. Es de mala suerte, amor, si esperamos ese tiempo. Pero uno no puede ir así para la Junta, mi amor. No, mi amor, eso no importa. Lo que importa es el amor que yo siento por ti. Ay, Dios. Y el que tú sientes por mí. O acaso tú no sientes nada por mí. Lo sabes que sí te amo. Entonces, mi amor, si nos amamos, podemos irle hasta descalzo a la Junta a filmar. Sí, pero no sé. Déjame primero consultarlo con mi hermana y mi papá. No, mira, con Nardo, Nardo, tú estás un poquito viejo. Tú sabes, estás cansado, déjalo que siga atendiendo de nada a la gallina. Y en cuanto a tu hermana Melisa, no le digas, yo siento como que ella a mí no me quiere. ¿Por qué tú dices eso? Por un comentario que ella me hizo. No, no te lleve de nada de lo que ella te diga. Amor, yo estoy seguro de que si ella no te ha hablado mal de mí, lo va a hacer. Y tú puedes tener confianza conmigo de comentarme si ella te ha dicho algo. Yo sé, mi amor, pero no, tranquilo, no, no. Pero entonces, mi amor, vámonos tú y yo solo. Tú eres mayor de edad ya, entonces vámonos. Pero con esta ropa. Sí, mi amor, mira como yo estoy, yo estoy todo sucio. Tú estás bien. No, mira, yo estoy sucio, amor. ¿Tú estás segura? Vámonos, mira, vamos a llegar hasta con esto, así mismo ella la junta, para que cuando el director vea como yo te pedí matrimonio, va a quedar tan bien encantado. Y con la venda, para que vea que me tapaste los ojos. Claro, vámonos, mi amor, camina. Para que salgamos de eso. Te amo. Vamos, acompaña, tú adelante. Ay, amor. Cuidado. Lo que uno tiene que hacer, mira, se cortó, parece, con el Capco. Escuche, papá. Y con que se la juegue a Leticia y a Naldo es más que suficiente. Usted no es Naldo, ella es la hermana mayor y Naldo es el papá. Así que su opinión aquí no importa. Si ella tiene el anillo, nada más tenemos que irle a la junta para que ella firme. Y todo esto aquí va a ser mío. Así mismo. Pero por mi interés de esto aquí ya yo veo, por lo que veo, usted tiene la razón de que siempre no le caiga en usted. Ah, ¿se dio cuenta ahora de cuáles son las intenciones de él? Ah, no, entonces ya yo... Naldo. Papá, manita. Hola, ¿qué tal? Naldo, vamos ya para la junta, ¿nos quiere acompañar? No, 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 yo no estoy, yo no voy por ahí. No estoy en él. ¿Por qué, papi? Yo no estoy en él. Hermana, ¿y tú todavía sigues con la idea de casarte con este? Obvio que me voy a casar con el amor de mi vida, ¿qué tú quieres? Mira, Leticia, te voy a decir algo, ya que estamos aquí al lado de tu hermana, mira. Ella, yo no sé qué es lo que sucede, pero para mí, que ella, Naldo, usted me excusa. Ella es su hija y ella también, las dos son hijas suyas. Pero, mira, ella me estaba enamorando ahorita. ¿Qué? Sí. No ves, que ella no quiere que tú te cases conmigo. En mi caso no es cierto. Es en serio, mi amor, pero no quiero. Hermana, ¿y tú la crees? Ok. Hermana. ¿Mi hermana? Sí. Yo tengo pruebas, hermana. Hermana ni que nada, hermana ni que nada, mi amor, mira, ¿tú confía en mí? Claro que sí. Como yo también confío en ti, mira, por eso te puse un anillo y nos vamos a casar. Ella no quiere que tú seas feliz al lado mío. Naldo, vamos a ir para la junta y para firmar ya el matrimonio. ¿Desea acompañarnos? Yo mismo yo no voy. Pero, papi, vamos. ¿Pero por qué, Naldo? Hermana, no te cases. Tengo algo que mostrarte. Ese señor, Dios mío, es un ingenuo. Él cree que uno es tonto. ¿Tú enamorándome, sí? Oye, con la que salta. Ahora, oiga, papá. Ah, ok, ya, espera, antes que nada, espera. Ya entendí, mi amor. Yo sé lo que ella te va a enseñar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Algún video o audio? Un audio. Ah, un audio. Sí. Yo sé lo que es, mi amor. ¿Qué es? En ese audio. Ya me lo pude imaginar lo que ella te va a enseñar en ese audio. Dale. No, pero habla, oye. Agárralo en la junta para que ella firme. Y todo esto aquí va a ser mío. Así mismo. Mi hermanita, pues. ¿Cómo así es? Yo no voy de acuerdo. Dime que eso que tú estabas hablando no era en serio, Dauri. Mi amor, eso es una inteligencia artificial que anda ahora de que tú coges como, toma el tono de voz de una persona y tú lo pones que hagan lo que tú quieres. ¿Cómo ella va a hacer eso si fue justamente hace un rato? ¿Y tú sabes, hermana, que yo no sé nada de tecnología? ¿Con quién no sabe nada de tecnología? Pero estaba grabando. ¿Y qué? ¿Eso es una tecnología? Yo no sé, este no es el punto aquí. Ya, por mí que se jodan esos 150 millones de dólares. ¿Qué vas a ver tú de inteligencia artificial? Ustedes lo que son, unos animales aquí todos, unos incompetentes. Tú, una campesina, mira cómo te... Dame mi anillo, ven. Sí, toma tu anillo. Toma tu anillo. Toma tu anillo y no te quiero ver aquí. Ese anillo pasé yo por donde el gordo oro y di un dinero que no podía ni darlo. ¿Tú crees que yo me merecía eso? ¿Tú no te mereces? Claro que no. Tú no me mereces a mí, lamentablemente. Dios mío, como un anillo de los chinos. Cuando ustedes fallezcan, yo quiero ver quién se va a quedar con todo esto aquí. Que vale 150 millones de dólares. Y mira en las condiciones donde ustedes viven, pudiendo poder haber vivido mejor. Y eso era lo que yo quería hacer contigo. Darte una vida diferente al vender todo esto aquí. Que simplemente te ancla a un bendito campo que no te aporta nada en tu futuro. Pero soy feliz en mi campo. Y siga siendo feliz aquí. Por suerte, gracias a Dios, no es él que se va a quedar con esto. Así como le hablan, David.